Estamos conversando con Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, está en la línea telefónica. Le había dejado, Ricardo, esta pregunta sobre la eficacia con que hasta el momento se había desarrollado el control de los transeúntes, de las personas en las calles durante el estado de emergencia, porque ha habido algunas quejas al respecto, en el sentido de que hay gente que está haciendo lo que quiere, no respeta este régimen, y esto podría de alguna forma traer efectos negativos en el propósito que hay de prevenir y luchar contra el coronavirus. Yo entiendo que hay un proceso de adaptación, yo no calificaría de manera negativa la situación de la policía y las cosas armadas hasta el momento. Hay un proceso de adaptación que es necesario, eso es imprescindible, inclusive no solamente para la gente, sino también para las propias autoridades. Ahora, creo que los dos días, las primeras 48 horas, son más que razonables para este proceso de adaptación. Yo entiendo ya que ya las autoridades deben poner un poco más de mano firme, y quizá se requiera también un poquito más de claridad por parte del gobierno en términos de los procedimientos que van a aplicar. Es decir, ¿qué le ocurriría a una persona que se encuentra, por ejemplo, como presidente, jugando pulvista en la calle con su grupo de amigos? ¿Qué cosa les ocurre? ¿Qué tipo de delitos estarían cometiendo? ¿Qué pena tendrían ellos que cumplir o prudar? En fin, ese tipo de instrucciones me parecerían que serían realmente muy beneficiosas para que la gente empiece a entender que esto va en serio y que además no se va a tolerar la impunidad, así sea pequeña, pero que no se va a tolerar. Pero eso, por otro lado, también supone claridad en la información. Por ejemplo, por respecto al pase especial de tránsito, al inicio este pase especial de tránsito podía ser tramitado por cualquier persona para ir a comprar medicinas o alimentos. Y a las pocas horas fue cambiado este pase especial de tránsito para dirigirse solamente a los servicios especiales expuestos por el presidente, por el gobierno. Entonces, hay que ver cómo queda, por ejemplo, ese pase especial que se tramitó al inicio. Entonces, eso es uno. Lo otro es, creo que es importante que también se empiecen a poner cierto tipo de controles y restricciones en el uso de los mercados. Los mercados están siendo en estos momentos el foco de aglomeración de la gente, familias que van completas a hacer las compras. Y obviamente eso es un foco de contagio potencial muy fuerte. Y creo que también ahí tiene que existir ya una presencia policial bastante más, digamos, asertiva. Y esto creo que ayudaría mucho a la tranquilidad de todos y conocimiento de todos, que la gente está bien informada respecto a qué va a ocurrirle si es que está desacatando a la autoridad y a su vez está no incumpliendo las normas que se han dispuesto. Eso no está claro y creo que es importante comunicarlo. Sí, Ricardo. En realidad, siguiendo tu línea de pensamiento, me parece lógico, estamos en una especie de estado de guerra y tiene que haber un solo comando y no se puede dejar nada a la libre interpretación. Es decir, en el caso de lo que viene señalando el jefe de Estado y su primer ministro, además de los miembros del gabinete, está suficientemente claro para la población señalar toque de queda o señalarlo con otro nombre por razones de memoria o lo que fuere. Lo cierto es que la gente no puede movilizarse, solamente habrá gente específicamente que pueda ir de un punto A a un punto B. los pases especiales de tránsito, las excepciones tienen que ser muy concretas y los controles en los mercados. Pero, por ejemplo, en el tema del abastecimiento, ayer veíamos en el mercado de frutas que se decía que solamente podían llegar los camiones hasta las 11 de la noche y descargar, o antes de las 11. Pero no había una especificación respecto a eso porque los camiones llegan en la noche a descargar estos productos a los mercados para que la gente tenga acceso al día siguiente. O sea, la claridad en este caso es sumamente importante para saber a qué atenernos. Sobre todo porque, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mónica, creo que eso es lo que haría que esta vida cotidiana, la que nos toca vivir en estos momentos a todos los peruanos, que estamos en esta inmovilización social obligatoria, que per se sea mucho más llevadera, es tener claridad con respecto a qué ocurre, cuáles son los caminos que podemos transitar, sin lugar a dudas, y es que se anuncia que se va a cerrar la Panamericana Sur, Norte, si se va a cerrar la carretera central o las vías principales, se entiende que sí pueden por ahí transitar ciertos vehículos que se encuentran autorizados. Y, obviamente, el abastecimiento, que es un servicio esencial, podría transitar sin ningún problema, es lo que yo entiendo. Sin embargo, esa relación y los horarios a los cuales pueden transitar, que no tengan, por ejemplo, ningún tipo de inconveniente si lo hacen a las 2, 3, 4 de la mañana, porque hacia las 5 de la mañana ya los mercados generales tienen que estar abastecidos para que puedan distribuirse los alimentos en toda la ciudad. Y con esto me refiero no solamente a Lima, me refiero a todo el país, que lo hace sumamente complejo. Pero este tipo de indicaciones con detalle tiene que tener el alcance nacional y considerar, además, todas las circunstancias especiales y excepcionales que se encuentran en otros lugares del país también, ¿no? Ricardo, una consulta. Esto de establecer el aislamiento toque de queda, ¿no implicaría un reconocimiento de que quizás no se están llegando a los resultados esperados en el tema principal de este estado de emergencia? ¿Y qué mensaje de tranquilidad podemos llevar a la población? ¿Es inevitable que haya una preocupación, que esto genere ese sentimiento cuando uno escucha, caramba, hay toque de queda a partir de las 8 de la noche? Insisto, tiene que haber una gradualidad, que es un periodo de adaptación, una gradualidad en la toma de medidas. Entonces, hay que ir evaluando esa gradualidad. Es decir, yo voy a ir incrementando mis decisiones en la medida de que si estas se están calando de manera adecuada o no. Lo que se ha constatado es que hay un porcentaje de la población que no está cumpliendo con las medidas de emergencia. Entonces, de alguna manera, justo pagan por pecadores, porque yo sí entiendo que hay un porcentaje seguro hecho el presidente, no es mayoritario, pero es importante. Porque un núcleo pequeño puede realmente ser un agente transmisor de un virus como este, que tiene características muy particulares, de una altísima propagación que puede poner en peligro al resto de la ciudadanía. Entonces, el aplicar esta medida está dentro de la Constitución. El artículo 737 establece claramente que se pueden tomar este tipo de restricciones de la libertad de tránsito y lo que ocurre es que simplemente el protocolo indica que en la medida que todavía hay gente que no acata, tiene que ir incrementando tu capacidad de control. Pero esto, para que la capacidad de control surta efecto, tiene que existir también claridad con respecto a qué ocurre al grupo de personas o individuos que no están cumpliendo con estas normas. Posiblemente, si se pudiesen implantar sanciones, si la gente siente que no hay impunidad cuando incumple el mandato que ha detectado el gobierno, entonces posiblemente esta inmovilización social obligatoria, para no llamar esto que queda, porque insisto, esto que queda nos va a hacer, llama a que las fuerzas armadas puedan usar sus armas, y creo que en ese caso, esta inmovilización seguramente, si es que la población ve que no hay impunidad, entonces se puede reducir en un tiempo bastante más corto y que no nos acompañe hasta fin de mes, por ejemplo. O sea, en la medida, el gobierno tiene que flexibilizar en la medida que la gente, la población vaya cumpliendo. Por uno y dos, la gente va a cumplir, y ahí sí creo que falta claridad y que falta más acción y efectividad, va a cumplir en tanto vean que el gobierno, a través de sus autoridades, están aplicando la norma y están impidiendo que la gente, bueno, pues, no la cumpla. Muy bien. Ricardo Valdés, muchísimas gracias por responder nuestras preguntas. Muy importante una orientación de esa naturaleza. Los mensajes tienen que ser claros. Tiene que haber sanciones, si es que se incumplen. Es una situación absolutamente extraordinaria y cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para que podamos llegar a buen puerto. Muchísimas gracias y vamos a...